hola hola mi gente linda un besito muy grande para todos bueno aquí estoy haciéndome otro de esos procedimientos que me van a ayudar a seguir cuidando de mi piel en esta ocasión vine a hacerme un poquito de laser en el cuello ustedes saben que la edad como mujeres nos pasa factura y además con la pérdida de peso que he estado teniendo y hay que cuidarse pues el doctor márquez al que viene y que se acuerdan que le puse que me había puesto un poco de botox me recomendó el hacerme un laser para que se le hizo el lice es para ayudar con el colágeno para que se mantenga el colágeno y darle elasticidad a la piel ella está haciéndome entonces en todo el cuellito el laser va por partes lo que uno siente es un poco de calor ella no me está pegando directamente el laser sino como desde fuera en la superficie de la piel y vamos a hacer como un efecto de que suba esa parte del cuello tiene un aparatito para medir la temperatura para estar seguros de que no está calentándose o quemándose la piel de demasiado los cuidados que hay que tener después de esto es protegerse con un protector solar del sol o tratar de usar a lo mejor alguna mascadita para pañuelo para evitar por lo menos por una semana el reflejo la exposición del sol en el área del cuello siempre también ese protector solar puede funcionar muy bien pero a aplicarse lo varias veces para para estar seguros de que cuando uno está en el carro o cuando no está caminando en la calle eso también es exponerse al sol aunque no esté directamente tomando el sol el sol son algunas de las medidas de precaución esto se tarda aproximadamente como 20 minutos y las gafas desde que tenemos puestas son obviamente para protegernos de esa luz que tiene que tiene el laser para que no nos afecten nuestros ojitos así que aquí estamos cuidándonos dedicándole un poquito de tiempo también a la piel de el cuello del rostro que es el cuello es parte del rostro y que es parte importante para uno poder seguir luciendo bien a pesar de que tenga unos cuantos añitos o de que haya bajado un poco de peso así que le mostramos un poquito más de cómo ella me va poniendo el laser hay unas partes por ejemplo que me parece que son más sensibles que otras esta parte del frente ahorita cuando me la hizo ahora estoy tolerando como más rápido pero ahorita de entrada lo que se sentía era como si fuera un pinchacito de una aguja nada que no no pueda tolerar pero pues como no está acostumbrado uno puede ser un poco de sensación rara pero nada nada que no no pueda soportar es como si fuera un calorcito pero pero nada más me voy a seguir dando mi tratamiento simplemente quería contarles un poquito de lo que estoy haciendo miren cómo va quedando está ese cuello y pues a seguir a seguir cuidándonos y dedicándonos un poquito de tiempo besitos para todos